¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno, pero no tan bueno como el cierre de año. Amigos, este probablemente sea el último vídeo que haga este año, así que pasenla bastante bien. Les deseo lo mejor de lo mejor y quiero ayudarles con este nuevo desafío que dice Elimina guardias de la OI. Les voy a enseñar exactamente cuáles son los guardias de la OI, sus respawns y cómo vamos a hacer ese desafío lo más rápido posible. Así que vamos con el intro. Los guardias de la OI son caracterizados por salir en algunas ciertas zonas del mapa. Son estos que acaban de salir. Como ven, salen de 3 en 3. Eso quiere decir que vamos a tener que buscar varios respawns de ellos para poder hacer el desafío. Nos van a pedir bastantes etapas. La primera son 10 y sucesivamente cada vez que vayamos subiendo nos van a estar pidiendo más y más y más y más. No es difícil realmente para hacer este desafío. Nada más vamos a tener que estar atentos a cuáles son los respawns de esas personas. Como ven, ya llegaron atrás de mi. Dos segundos. O sea, siempre, siempre, siempre son muy rápidos esas personas. A ver, atentos. Cuidado, amigo. Cuidado, amigo. A ver, vamos a recargar un rato. Venga, unos cuantos tiempos a la cabeza. No, ay, 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 ya no tengo balas. Hagamos esto, a ver. Buscamos por otra zona, a ver si tenemos un poco de suerte y tenemos munición. Tampoco se vayan directamente a los picos porque puede que no ganen. Entonces, a ver. Ahí está. Matamos a su alrededor. Y listo. Con eso ya tendremos 3. Como ven, ahí está en el mapa. Podemos ver que ya llegamos 3 de 10. Les voy a poner ahorita en pantalla un mapa que hice donde podemos encontrar todas las ubicaciones de esos enemigos, de esos guardianes de hoy. Y les explico. No salen en todas las partidas. Es un... ¿Cómo decirlo? Un drop aleatorio. Puede que te salgan, puede que no te salgan. Entonces, ten mucho cuidado. Porque donde te voy a enseñar donde van a salir esos 20 respawns, no todas las partidas van a salir en los 20. Puede que salgan en 15 distintos respawns de los 20 que te estoy enseñando. Entonces, vamos a tener que estar dando vueltas por estos lugares para que puedas así completar tu desafío. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Y saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba. Compartirlo con sus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Ayúdenme mucho si pueden suscribirse al canal. Veamos si podemos completar la meta de llegar a los 30 mil antes de que se acabe el año. Es una locura, pero confíen en ustedes y que lo podemos hacer. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.